¡Combate! ¡Esto es... ¡Combate! A la venca este martes con la eliminación de Caza todavía fresca. Perdí un participante del equipo verde y se fue uno pero ingresa otro. Porque están acá en los posibles reemplazos. Y como estaba tan caldeado el clima, tenemos nuestros guardaespaldas. No son los gatos de Fielita y Tiago, no. No, son los participantes porque cayeron de costudo. Acá vinieron. Dije, mirá, me siento Ricky. No, no, no son los participantes. Acá los tenemos firmes porque hoy uno de ellos vuelve el postulante número uno y el postulante número dos. Ya les vamos a indicar cómo gozar. Si saben, si ustedes saben ya pueden empezar. Sí, yo creo que saben. Porque se decide hoy. Exactamente. Pero hoy, hoy, señor. Perdón es el candidato número uno. Agustín. A volver al combate. Agustín el número dos. Claro. Y la decisión final será de nuestro público. De ustedes. Exactamente, de ustedes. Bueno, están acá muy ansiosos. Lo veo con mucha ganas de ingresar. Quédense, quédense, quédense. Claro. Hoy se cumple un sueño, además. Exacto. Hoy hay un sueño en vivo. Muy especial. Hoy hay un sueño de un fan de combate que no tiene ni idea. Va a venir. Ya lo vamos a contar. Pero se van a sorprender en vivo. Y vamos a arrancar a jugar. Pero primero tenemos que usar el más rojo. Cuidado que empiezan a caer las lianas. Perdón. Voy preparando mi ripley. Ahí está. Lo logré. Uh. Lo logré. Acá no sé, liana. Acá estamos. Perfecto. Claro que sí. Perfecto. ¿Sí le arranca el primer juego? Arranca el primer juego. ¿Qué arranque, Tiago? Sí, sí, es liana. Vaya, sí, es liana. Y están preparados los participantes. Está preparado Matt para el equipo verde, para el equipo rojo. Está preparado. ¿Payo? ¿Es Payo? No lo veo. Bueno, está ahí preparado para el equipo rojo. Jefe, buenas tardes. Señor, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cuántos duelos jugaremos hoy? Cinco duelos. Cinco duelos. Muy bien. ¿Arrancó la búsqueda el segundo nominado? No, señor. No, del primero. Primer nominado de la semana. Claro, así le estuvimos. Sí, sí. ¿Quién abandonaba la competencia? Bueno, se fue cacha para el equipo verde. Primer nominado de la semana. Y además, señor, déjeme decirle que hoy jugamos combate extremo porque jugaremos al mejor de tres juegos. Claro, muy bien. A tres juegos. Ahí cortito y al pie. Matt, Pitu, Pitu, Matt. Esto es combate. Arranca las lianas y ya está por llegar al medio. Llegó Matt, llegó Pitu. Se van a cruzar. Tienen que retirar el banderín y no empujarse con la pared de la tribuna. Atención. Tuvimos malos momentos con la pared de la tribuna. Recordemos Hercoc, recordemos Paula. Ahí está llegando. Llega, toma el banderín y empieza a volver. Lo mismo hace Matt. Está en el espejo. ¿Quién va a llegar primero a la campana? Será Pitu. Será Matt. Primer punto de esta búsqueda del primer nominado. ¡Capanada! ¡Capanada! Muy parejo duelo. Muy parejo el duelo, pero me parece que el primer punto es color rojo. Así parece, señor. ¿Qué le parece si vemos una pequeña replay? Ya, veamos. A ver. Ahí vemos la replay. Toma el banderín al mismo tiempo. Lo mismo hace Matt. Está en el espejo. ¿Quién va a llegar primero a la campana? Será Pitu. Será Matt. Primer punto de esta búsqueda del primer nominado. ¡Capanada! ¡Capanada! Sí, señor. Punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. El hashtag del día de hoy es hashtag eleccioncombate. Hashtag eleccioncombate. Hashtag eleccioncombate. Porque claro, hoy ustedes toman una elección. ¿Quién va a reemplazarlo a Pitu? ¿Será Agustín? ¿Será Verdun? ¿Será Verdun? ¿Será Agustín? Bueno, se habla de eso en el hashtag del día de hoy. Opina y nosotros te leemos. Sí, señor. Y además, como les adelantamos, hay un sueño hoy particular. Porque va a ser un sueño que se va a realizar en vivo. Así que, silencio, silencio. Porque que nadie escuche nada, se viene. El sueño en vivo ahora en ratito, en un instante nada más. Seguimos jugando, jefe. Sí, señor. Corre 5, esto ya tiene un punto el equipo rojo. Correcto. Se vienen las muchachas ahora. Se viene Bianca para el equipo verde. Se viene Florvinia para el equipo rojo. Se van a enfrentar. Se van a cruzar. Y esto es combate. Arrancaron las muchachas. Y ya está en la tercera liana. Ahí robó Bianca primero la del medio. Pero enseguida manejó. Y atención que si se caen de la liana, tienen que volver a comenzar hasta tocar la última liana y volver. Claro. Ahí cruzaron. Hubo un cruce. No pueden tocar la pared de la tribuna. Recuerden, ¿eh? Estaban parejas. Estaban parejas. En realidad están en la última liana las dos. Un poquito más arriba Florvinia, pero se está recuperando Bianca. Que se ha tomado el banderín y lo mismo hizo Flor. Y ahora es volver y tocar la campana. Quien tendrá la ventaja. Quien tendrá la delantera. Por ahora Florvinia se queda con la liana en el medio. Y a Bianca le cuesta un poquito más. Pero aprovecha para subir. Será rojo, será verde la campana. Está ahí nomás, ¿eh? Están ahí nomás las dos. Está girando descontrolada Florvinia. Se larga Bianca. Y ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Están cerca. ¿Para quién está? ¡Campana! ¡Campana de Blanca! ¡Campana a mano! Miren, ahí están enredadas en la liana. Mano a mano. Venía Blanca de atrás. Y me parece que sí se da el punto. Pero qué peleado, señor, ¿eh? Digno de esta replay. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Audio original. Será rojo, será verde la campana. Está ahí nomás, ¿eh? Están ahí nomás las dos. Está girando descontrolada Florvinia. Se larga Bianca. Y ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Están cerca. ¿Para quién está? ¡Campana! Y punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Si no me equivoco, jefe. Yo que soy una persona que está muy atenta a las estadísticas. Espero no defraudarlo. A ver, dígame. Por esta generación, me parece que Bianca está mejor en las estadísticas con Flor, ¿eh? No se equivoca, señor. Está usted en lo cierto. Sí, señor. Estaba en lo cierto. En el duelo lleva a la delantera Bianca. Mirá qué buen dato. Porque Flor es una experimentada. Y Bianca tiene dos generaciones, pero ya niveló. Impresionante. ¿Uno a uno? Sí, señor. Uno a uno. Están empatados. Es el mejor de cinco. Es el momento de los muchachos. Es el momento de Bruno para el equipo verde. Es el momento de Payo para el equipo rojo. Qué duelo que tenemos, ¿eh? Impresionante. Esto es Chupate. Arrancaron y ya está Payo en el medio. ¿Cómo dice? No sé. ¿Roló? Y Bruno ahí le costó un poquito más. Un choque de planetas. Big Bang. Y se creó la tierra. Ahí vienen. Toma un manderín Payo y empieza el regreso. Y Bruno está un poquito atrás, pero se recupera rápido. Empieza a progresar el muchacho verde, pero me parece que esto ya tiene dueño. Me parece que esto ya tiene dueño. A ver, a ver. Ay, campana. Sonó, no sonó. Ay, a ver, campana. Me parece que ya había sonado. Estaba un poco desafinada. Por las dudas tocó la campana nuevamente Payo. Todo indica que el duelo es de Payo. Pero a ver la rifle, jefe, a ver si hay algo. ¿La quiere ver, señor? Claro. Vamos a ver entonces la rifle. Veamos, veamos. Uy, qué choque ahí. Qué choque. Big Bang. Y se creó la tierra. Ahí vienen. Ahí vienen. Toma un manderín Payo y empieza el regreso. Y Bruno está un poquito atrás, pero se recupera rápido. Empieza a progresar el muchacho del verde, pero me parece que esto ya tiene dueño. Me parece que esto ya tiene dueño. A ver, a ver. Ay, campana. Sonó, no sonó. Ay, a ver, campana. Y segundo punto de este juego para el equipo rojo. Uy, uy, uy. Uy, uy. Que acontece con Bruno. ¿Qué pasó? Todo rojo, todo sangre. Sí, no sé, el labio en vez de ese negocio. Sí, el labio. Bueno, no se preocupen. Igual el labio es una parte del cuerpo que sangra mucho y ya llegaron los médicos. Fue ahí en el choque, ¿no? A ver, vamos a ver el momento. Ahí chocaban, claro. Yo también, como los dentistas, le pregunto cuando tiene las cosas en la boca. Pero sí, me dijo que fue ahí, fue en el choque y se cortó un poco el labio. Bueno, ahí vemos la ripple nuevamente. Uy, chocan, claro. Payo le pega un poco más con la cadera y la peor parte se la termina llevando Bruno, pero era una cuestión de las alturas que tenía nada más. ¿Bien, Bruno? Bien, bien. Perfecto. Vamos, entonces. Bien, damos tranquilidad. No es que se transformó en vampiro, sino que se golpeó en el juego. Le damos tranquilidad a Bruno ahí, pulgar arriba. A ver, perdón, ¿eh? ¡Vamos, Bruno! Yo quiero que se queden tranquilos, que la boca es una parte que sangra mucho. Fue con la... ¿Dónde chocó exactamente, Bruno? ¿Vos que estuviste ahí? ¿Fue la pierna? No sé. No sé. O sea, cuando vi que íbamos a chocar, Cristo, cuidado y chocamos. Y chocaron. Bueno. Bueno, nos quedamos tranquilos. Está bien, ahí se está recuperando. Bueno. Estaba Payo ahí cerca también para ver si estaba bien. Sí, simplemente una cuestión de altura. Estaba un poquito más alto Payo. Por eso cuando llegaron ahí a chocarse, se llevó la peor parte, Bruno. Y ahí vamos a ver la replay. ¿Con qué parte? Uy, es con el pie. Sí, me parece que es con la pierna derecha. Venga, Payo. A ver, acérquese. Venga, venga a dar su testimonio. Venga. A ver, Payo, si... ¿Qué pasó, Payo? ¿Con qué le pegaste? No, la verdad es que ni me di cuenta. Cuando estaba bajando, me acerqué porque lo vi sangrando y dije, no mirá que te lastimé. No fue bajo ningún punto de la idea. Es más, cuando veo que estamos por el chocar, intento ponerme de espalda y no, digamos, intentar poner la parte más blanda posible porque si levantaba la rodilla para adelante o algo iba a ser peor. Entonces, como que intenté, sobre todo, ponerme de espalda y no golpear, pero lo terminé golpeando igual. No, no, era la idea ni... La idea era pegarle un nalgazo, si era con la parte más blanda. Claro, por ahí la parte más blanda era esa, pero la idea no era golpearse, sino que como estaba un poquito más arriba, intenté ponerme de espalda. No, pero quedó claro, quedó claro que no fue con intención. Yo para saber nada más con qué se golpeó, bueno, ahí en la Ripple se vivió. Termina impactando con la pierna y se llevó la peor parte de Bruno. Pero finalmente fue punto del equipo rojo, Bruno, que está bien, pulgar arriba, mucha sangre porque es el labio, pero nada grave. Jefe, punto del rojo. Sí, señor, dos por uno va ganando el equipo rojo este juego. Dos por uno va ganando el equipo rojo, tiene match point para este juego, pero todo puede pasar porque el verde está a uno nada más y quiere llevarse el primer juego de la semana. Seguimos en vivo cuando son pasaditas a las seis menos cuarto de la tarde. Se viene un duelo femenino, la posibilidad para el equipo rojo de ganar el primer juego en esta búsqueda del primer jugado, será Andrea la que trate de detener al equipo rojo y será Paula la encargada de darle la victoria. Veremos qué sucede, puede pasar absolutamente de todo. Esto es Combate. Y ahí arrancaron, se vienen con todo. Un poquito mejor Paula que ya tiene la liana del medio. Le contó tal vez un toque a Andrea, pero ya se está recuperando. Y ahora se van a tener que cruzar. Esperemos que no choquen. A ver cómo cruzan, a ver cómo se las ingenian. Están los capitanes del rojo ahí, atentos, observando el cruce. Y mirá, se agarran, ¿eh? Hubo abrazo. Con cuidado, por favor. Y pasa Paula para un lado, Andrea para el otro. Pero Andrea se quedó sin impulso. Y a ver cómo se las ingenia. A ver qué hace. Empieza a descender. Y Paula que está llegando al banderín. Paula a punto de volver. Y Andrea se quedó ahí. Y ya está volviendo Paula. Sin impulso, sin movimiento, sin saber qué hacer. Y ya empieza a regresar Paula. Con calma, porque sabe que tiene tiempo. Se acerca la victoria del primer juego para el equipo rojo. A ver qué sucede. ¿Será Paula la encargada de darle la campana? De darle el punto, de darle el juego. A ver, a ver. Se acerca. Se mantiene Andrea ahí. Empieza a mover la liana. Está a nada de la campana, Paula. A centímetros nada más. Pero lo hace con tranquilidad. Porque sabe que tiene la ventaja. Y Andrea queda ahí. No se lo va a dejar fácil, ¿no? Sin movimiento, sin impulso. Sin nada que hacer, Andrea. Pero ahí patea la liana, ¿eh? A ver si se recupera. ¡Campana! Nada que hacer para Andrea. Y Paula le da el punto, el juego al equipo rojo. Sí señor, punto y juego para el equipo rojo. Punto y juego festeja. Ahí celebra Paula con los capitanes.